¿Estoy acá? ¡Uy! ¡Se va! ¿Quién crees que es en este carro? ¡Ay! ¡Qué pena! Creo que se dio cuenta. ¿Ah? Ah, mira, hay un árbol de Navidad. Y el que maneja... ¿Sabes quién es? ¡Haló! ¡Haló! ¡Papá Noel! ¡Chis! ¡Míralo! ¡Wow! ¡Papá Noel! ¡Ah! ¡Mira, llenos de Papá Noel! ¡Ah! ¡Tres carros con Papá Noel! ¡Ah! ¡Míralos! Parece que se van a ir a un evento. ¡Mira, en Noyabal! ¡Tremendos carros! ¡Que dice Cruel Premium Cars! ¡Solamente para Navidad! ¡Mira! ¡Esta es una calle preciosa! ¡Mira cómo la han decorado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo la han decorado!